Bueno, vamos a ir a otra información, porque parte de la campaña de vacunación, ponga mucha atención. En la comuna de Ancud se realizó el lanzamiento de la campaña de vacunación contra la influenza año 2024, que busca proteger alrededor también de 85 mil personas pertenecientes a los grupos mayores, que tienen mayores riesgos justamente. La actividad liderada por la Seremia de Salud, Karen Solís, el delegado presidencial, provincial Marcelo Malagueño, y la jefa de atención primaria del Servicio de Salud Chiloé, Jimena Bole, se llevó a cabo en el CESFAM de Pudeto Bajo de la comuna de Ancud. Ponga mucha atención, la campaña se ejecutará desde el 13 de marzo al 15 de mayo. Este punto es importante. Reiteramos, la campaña se ejecutará desde el 13 de marzo al 15 de mayo. Y hasta que se cumpla la meta de vacunación del 85%, ahí podemos decir que hay un alto nivel de pacientes o grupo etario que está inoculado. En este sentido, decir que va dirigido para adultos mayores, embarazadas, niños, enfermos crónicos, además de personal docente y censistas, quienes están trabajando. Vamos con la siguiente nota. Bueno, es muy importante el trabajo en terreno que nosotros hacemos y por eso es que hoy día estamos haciendo este lanzamiento de la campaña para la vacuna influenza en Pudeto Bajo, en el CESFAM de Pudeto, en Chiloé, porque es muy importante también entregarle la información a las comunidades en el territorio y decirle la importancia que tiene esta vacuna, porque no solamente salva vidas, sino que también ayuda a evitar enfermedades y enfermedades graves. Ya en situaciones, sobre todo ahora en este comienzo de la campaña de invierno, que estamos propiciando también en un trabajo colaborativo junto a los servicios de salud, en donde queremos llegar a todas las coberturas importantes de los grupos objetivos, de las personas que tienen mayor riesgo de enfermar, porque la vacuna no duele. Lo que duele es tener un familiar hospitalizado, es tener una persona gravemente enferma o también estar con la ausencia de un ser querido porque falleció a causa de estas enfermedades. Por eso es que queremos hacer un llamado a la comunidad, acudir a vacunarse, todos los grupos de riesgo, porque además vacunándolos a todos también hacemos una inmunización de rebaño. Por eso es tan importante llegar al 85% de las coberturas de nuestra vacunación este año, donde tenemos más de 90.000 dosis precisamente para la disposición de la vacunación acá en Chiloé. Y que nuestro gobierno, a través del liderazgo de nuestro presidente Gabriel Boric, ha inyectado más de 16.000 millones de pesos en lo que tiene que ver con las vacunas. Valoramos tremendamente la prioridad que nuestro gobierno ha hecho para el sector salud y sobre todo para prevenir enfermedades tan importantes como esta. La responsabilidad de cada uno de nosotros es preocuparnos de vacunarnos. La edad de vacunación se bajó de 65 a 60 años para alcanzar un grupo objetivo mucho mayor. Enfermos crónicos, personal de salud, los niños, se incluyó también a los grupos asociados a lactantes o niños inmunodeprimidos. En fin, lo que buscamos es evitar que nuestros familiares, nuestros ciudadanos fallezcan debido a que no fueron vacunados y se contagiaron de la influenza. Tenemos que destacar, como señalaba nuestra Ceremi, de que en Chiloé tenemos una campaña de influenza que partió ya ahora. En la región alcanzamos un poco menos del 2% a poco de iniciar la campaña. El año pasado alcanzamos más del 80% y ahora el objeto es alcanzar a más del 85%. Yo creo que vamos a cumplir la meta. El país y la ciudadanía están acostumbradas por tradición a vacunarse. Tenemos un programa de vacunación que viene de muchos años. Por lo tanto, la seguridad de las vacunas es tremendamente importante. Es importante también que contemos no solo con la preparación de los equipos de salud en los vacunatorios, sino que también con la responsabilidad y el apoyo también de la comunidad para trabajar en el autocuidado, ya para asumir también la responsabilidad de tener sus vacunas al día, ya de acudir a su centro de atención primaria, principalmente en los grupos objetivos. Sabemos que hoy día la influenza afecta mucho a los niños, a los lactantes, a niños principalmente, ¿cierto?, mayores de 6 meses. Por eso es que es un grupo objetivo. También hasta quinto básico, también otro grupo objetivo también son las embarazadas, las personas que tienen enfermedades crónicas, el personal de salud, tanto que trabajan en los servicios públicos también como privados, y los adultos mayores, que es otro grupo muy importante. Entonces tenemos que evitar complicaciones graves a causa de esta enfermedad, ¿cierto?, principalmente lo que es la bronquitis severa, la neumonía, ya que de esta manera podamos evitar estas complicaciones, evitar las hospitalizaciones, evitar las descompensaciones también de las enfermedades crónicas a causa, ¿cierto?, de también determinado por potencialmente, ¿cierto?, a causa de la influenza y la muerte, ¿ya?, porque también es una enfermedad que puede ocasionarla. Entonces es por eso importante el tomar conciencia también de este autocuidado. Bueno, por parte de la Autoridad de Salud se sugiere, ponga mucha atención quién es el grupo objetivo, hablamos de adultos mayores, embarazadas, niños, enfermos crónicos, además de personal docente y censistas, ante la quincena de abril. Importante destacar también esta fecha y evitar que esto se vaya complejizando, complejizando, ¿cómo se llama el término? Com-ple-cijar. Por el invierno. Esto recrudece justamente para el invierno y es la forma del trabajo que se está desarrollando a nivel de la provincia y no menor el número que está convocado para esta vacunación, que superan los 85.000 pacientes en este sentido. Así que ya lo saben, todo está disponible en los distintos centros de salud primaria y destacar también de que esto se va a traspasar para los establecimientos educacionales. Hablamos de los docentes y también de los censistas. Estaremos informando ahí de cómo se vaya dando esta dinámica del trabajo justamente de los distintos centros de atención. Así que estaremos acompañando a los profesionales de salud este lanzamiento oficial de esta campaña de vacunación contra la influenza 2024 que se desarrolló la semana pasada justamente en la comuna de Ancud. Aprovechamos de saludar también a todos nuestros coterráneos, a nuestros vecinos de la comuna de Ancud. Reiteramos, esta campaña partió el 13 de marzo. Y al 15 de mayo, 13 de marzo al 15 de mayo, va a ser esta campaña de influenza 2024. Más de 85.000 pacientes o que están dentro de este grupo etario dentro de la provincia tienen que inocularse, tienen que vacunarse. Lo ideal, como ya lo dijeron los expertos, antes del 15 de abril tener un alto porcentaje de vacunación. Y para, obviamente, llegar al invierno inmunizado, interesante e importante también la apuesta que se hace ahí con toda nuestra gente para cuidar. ¡SUSCRÍBETE!! ¡Gracias!